Música 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 El equipo está por salir. Ay, ya está loca. Reboleando los trapos al viento. Es un sentimiento. Los colores que son mi pasión. Nadie los toca. Los latidos de mi corazón. Es otra loca. Pero cómo puedes pensar en tu vida. Que yo no te quiero a vos. Lo que pasa es que esto. De la nueva vuelta es mi adicción. ¡Buenas noches, América! Las 9 y 2 minutos. Gracias, Salomone, por los aplausos. Arrancamos un nuevo programa de un show de Videomach. Hasta las 10 de la noche haremos este programa. Antes que juegue River por la Copa Libertadores de América ante la Universidad de Chile. ¡Vamos todavía, River! ¡Vamos, River todavía! ¡Aguante, River! ¡Vamos todavía! Y San Lorenzo juega ante Cerro Porteño de Paraguay. ¡Aguante el ciclón todavía! Bueno, vamos a comenzar el programa. Está lloviendo, Buenos Aires. ¿Sigue lloviendo? Muy bien, bárbaro. Bueno, vamos a comenzar. Realmente tenemos un programa bárbaro. La próxima vez que me toque, se va. Bueno, tenemos un programón hoy hasta las 10 de la noche. Hoy, en vivo, canta Luciano Pereira. ¡Qué bueno! ¡Luciano! Parece que vive Luciano Pereira. Bueno, de todo. Y hoy vamos a demostrar que hay programas que nos están copiando. ¡Chorro! ¡Otra vez, Marcelo! ¡La gente es chorro! ¡Ladrones! Tengo todo, te digo, por acá los tengo. Lo primero. Primera denuncia, el productor de Fugitivos. ¡Zorro! ¡Es un chorro! ¡Exactamente! ¡Ese es el más chorro de todos! ¡Ese es el más ladrón de todos! Bueno, y después, al productor de 1, 2, 3 out. ¡Chorro! ¡Ladrones! ¡Ladrones como el oso! ¡Igual que el otro! ¡Ladrones! ¡Sí, se juntan también! ¡Van a los cumpleaños juntos! ¡Sí! ¡Es un chorrazo ese también! ¡Yo los cría y el viento los amontonan! Bueno, exactamente. Están con bronca con los dos productores. Primero, el verdadero programa no es Fugitivos. ¡Es Forajidos! Y el verdadero programa no es 1, 2, 3 out. ¡Es 1, 2, 3 chao! Y lo vamos a mostrar para que vean que nos han copiado. Vamos a arrancar con el verdadero programa. El original, que es Forajidos. Un programa donde el animador es parecido al que pusieron los Fugitivos. Y bueno, iba a explicar el programa, por ahí le cuesta explicarlo el programa. Pero bueno, acá está. Arranca Forajidos para que lean. Hoy vamos a desenmascarar a los ladrones. ¡Chorros! Mirá, Telefe y Idea del Sur. ¡Lo mismo, mirá! Esto lo teníamos para más. Mirá, ahí llegan los... Mirá. Mirá. Estos son los participantes de Forajidos. Mirá. Mirá. ¿Pero qué son? ¡El perro! ¡El perro! ¡Impresionante! Mirá. ¡Igual! ¡La gente que hay! Bueno. Paremos, por favor, con los papelitos, chicos. ¿De qué lado están? ¿De qué lado están? Paremos con los papeles. Por favor. ¡Impresionante! La hecha bomba que se ve de acá abajo. Es impresionante. Me quieren matar. Vamos a comenzar. Así empieza entonces, Forajidos en la ciudad. Aquí estamos, vamos a explicarles de qué se trata este programa, que es muy fácil de entender, señores. Tiene seis unidades satelitales, tres parejas de fugitivo que están siendo perseguidos por cazadores con unidades satelitales que los vienen persiguiendo de arriba, de abajo, de todos lados, que a medida que van a ir los cazadores cobrando un dinero... ¡No se entiende un carajo! Sí. Van a ir cobrando un dinero, si tiene que se los paga, que es otro tema de eso. Se manejarán. Me paremos con los papeles, en serio, porque me están sacando. Me tengo como loco. En serio, dejémonos de joder. Vamos a un llamado telefónico que tenemos. A ver. Hola. 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 Hola, Esteban. Sí, ¿quién habla? Sí, Esteban Villarreal, de Bosque Chocolate. Mirá, querido, te estamos viendo con mi mujer y no entendemos un pomo. Ponete las pilas. Bueno. Bailame como Neck, Matías. Muchas gracias. Chao. Vamos a explicar nuevamente porque me parece que no quedó claro esto. Tenemos tres parejas de fugitivos que están siendo perseguidos por cazadores con seis unidades satelitales, catorce FIAS-600, diez tráficos. Esto es un quilombo. Yo no sé para qué me entiende esto. Si sinceramente me hubiese quedado el loco por el fútbol, me parece que era un negocio. Pero bueno, vamos a explicar nuevamente en qué consiste este programa que hay gente que se quedó ahí tecleando. ¿Cómo no entiendes? Muchachos, vamos. El objetivo primordial es encontrar a quién? A los fugitivos. Hay distintos cazadores en distintos centros neurálgicos de la ciudad. Hay una sumatoria de seis enlaces coaxibles alrededor del mundo. Puestos en distintos submarinos que andan por todos los océanos y desde ahí para neutralizar a quién? A los fugitivos, lo tengo anotadito debajo, que están parapetados en un punto neurálgico de la capital. ¿Se entendió? Bueno, se los explico entonces la próxima vez porque ahora sí nos quedan dos minutos con 16 segundos. Vamos a hablar. Ahí está nuestro... Sí, Marías, te escucho perfectamente. Bueno, creo que vi la tecla. Parece que los fugitivos están acá adentro. Síganme. A ver, ahí. Parece que todos los fugitivos se queda tiempo, dos minutos. Epa, ¿dónde se metió? ¡Ah, güey! Raro lugar donde me encuentro. ¡Ah, güey! Realmente no entiendo. ¡Ah, güey! ¡Tiempo! Me metió en Espartacus. Me toma de sorpresa lo que está pasando. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Se van a divertir, muchachos. Mirá, qué gran es. Mirá, feliz. Salomón y el coitor. Ahí está. Bueno, no, déjenlo salir. ¿Y vos? ¿Y vos, chabón? ¿Y vos? Nancy, preparame los fideos que ya voy para casa. ¿De qué lado están? ¡Bola, fideos! ¡Bola, fideos!